Hace más de un mes que no grabo contenido para YouTube y les quiero explicar el por qué. Yo les agradezco mucho a ustedes, a la comunidad en YouTube, pues que me sigan solicitando videos, sigan preguntando por mí y ustedes son una comunidad que yo respeto mucho, pues porque son una comunidad que mi amigo Dross me la transfirió a mí, pues a raíz del video que Dross subió a su canal, pues se ha ido aumentando la ranita de nogales en YouTube. La verdad se me dificulta porque yo normalmente no grabo videos paranormal, es decir, no es lo mío, me han surgido situaciones paranormales a lo largo de mi vida, pero yo más bien soy de día, no soy de noche, yo más bien soy de alegría, no soy de temor, pues respeto mucho lo paranormal. Y ahorita aquí en esta área les voy a presentar un caso que me envió un grupo de jóvenes, me envió videos, me envió pruebas, y mucha gente me pregunta por qué no hago más videos, me pregunta por qué no cuento historias, incluso me sugieren que yo vaya a los cementerios, a los panteones. No se me da ir a los cementerios, yo les guardo mucho respeto a los muertos. No me gustaría que cuando yo muriera, anduviera un loco por ahí en el cementerio, grabando, poniéndose fascineroso, no lo sé. Tampoco se me presta contar historias que yo no haya vivido, es decir, me mandan historias para que yo las cuente, y no siento que sea honesto. Lo que sí puedo hacer, como hoy, es que si ustedes me mandan historias que a ustedes les hayan sucedido, voy a buscar yo la posibilidad de trasladarme, como ahorita, a esos lugares, y yo hacerles sentir lo que yo siento, pues. No puedo transmitirles lo que sintió otra persona, ni me puedo hacer el chistoso para contarles una historia que no viví, o que ni siquiera fui a ese lugar. Por eso yo les ofrezco una disculpa por ausentarme tanto. De vez en cuando voy a entrar aquí a este canal a subir historias, a saludarles y agradecerles. Ahorita estoy, está oscureciendo, no tardo a oscurecer, son como las siete y media de la noche. Aquí me voy a quedar varias horas, hasta medianoche, hacerles a ustedes sentir, trasladar el sentimiento, la sensación de lo que es estar en este lugar, en donde unos jóvenes, un grupo de jóvenes que me envió videos, me envió fotos, estuvieron aquí, aquí hicieron su fogata, aquí donde estoy yo, me alcanzan a ver. Ellos me mandaron unos videos en donde aquí en estos árboles se les, estaban ellos disfrutando como todos jóvenes, estaban tomando, estaban conviviendo. Y a medianoche empezaron a escuchar ruidos, empezaron a escuchar ruidos extraños. Me mandaron algunos audios que yo a ver si los pongo aquí en comentarios. Pero lo más interesante es que arriba de los árboles, cuando ellos voltearon, arriba de los árboles había una especie de humanoides, de figuras, de seres. Era algo paranormal porque se les ve un semblante muy extraño, muy raro. Estos árboles de los que estoy rodeado, son los que, pues, se supone, y yo les creo a ellos, que albergan seres, seres que no son de este mundo y que lo ven a uno. Yo no siento nada extraño, pues yo no voy a decirles algo que no sienta. No voy a hacer videos por hacer, ni para monetizar, ni para crecer en este, en esta bonita comunidad que me heredó Dross. Entonces, pues, no lo voy a hacer yo para... No voy a echar a perder la confianza que me dan todos ustedes. Pero voy a tratar de ir a los lugares que ustedes me digan, pero para tratar de sentir y explicarles lo que me está sucediendo. Voy a esperar que oscurezca más. Vengo solo. Me gusta andar solo, no me gusta andar en bola, pues, porque siento que solo puedo ser más honesto en lo que estoy sintiendo. Y si vengo con varias personas, además que no tengo equipo, pues siento que se pierde lo formal. Siento que ya estaría haciendo videos por hacer. A la gente que quiere que vaya a los cementerios, no voy a ir. Respeto mucho a los cementerios, discúlpenme. A la gente que me envía historias para que yo las cuente, tampoco lo voy a hacer, pues, imagínense. No las estoy sintiendo y no se me hace honesto. Pero también los invito a que vean mi canal en Facebook, porque yo de día, siento que soy de día. Respeto la noche. Hay gente que le gusta lo paranormal, que dice que yo soy valiente porque ando en la oscuridad. La verdad, no, yo no siento que yo sea valiente. Es valiente la gente que sale adelante, que vence las drogas, que todos los días lucha. Esa es la gente valiente. Andar en la oscuridad, no. No siento temor. Nunca lo he sentido. Pero yo sé que venden redes sociales estar en la oscuridad. A la gente le gusta. Se generan ingresos. Pero yo siento paz. Y si hay algo paranormal, siento que no me va a hacer daño, pues, porque yo no le hago daño a nadie. Y ellos no me van a hacer daño a mí. Voy a esperar a que oscurezca un poquito más y voy a caminar y voy a buscar entre los árboles a esos seres que a lo mejor ni me están viendo, pero ojalá aparezcan, ¿verdad? Para yo llevarles un material diferente. Bueno, le voy a echar un poquito más de leña a mi fogata. Y yo les voy a agradecer mucho su comentario. Si me hacen crecer, pues, qué bueno. Estos días voy a andar en Ecuador y después voy a ir a Argentina con mi amigo Droz, con David. Voy a grabarles por allá algún material para ustedes. Voy a caminar. Ya está oscureciendo y se empieza a sentir el frío. No siento yo nada extraño. Ya les he dicho yo otras veces que no sé si sea algo en mí que a mí me da paz. Pues, a la mayoría de la gente siente cierto temor con la oscuridad y muchas veces algunos canales, algunas personas, de hecho la industria cinematográfica se aprovecha, pues, del temor natural que siente el humano por la oscuridad. Pero yo trato de, pues, entre tanta competencia de lo paranormal, ¿qué les puedo decir yo? Yo solamente trato de venir solo, entregarme a la naturaleza, entregarme a la oscuridad y tratar de transmitirles algo. Ahorita, pues, no siento nada extraño. De repente volteo por algún animal. Aquí hay algunos animales grandes. Traigo una daga, un cuchillo, un spray, un aerosol. Pero, pues, eso es algo físico, pero algo emocional, espiritual, paranormal. No siento nada. Sigamos. Los jóvenes que me enviaron este caso, ellos estaban exactamente aquí. Aquí están los vestigios donde ellos estuvieron. Me dicen que estuvieron conviviendo varias horas. En el ruido de la música, nada les pareció extraño hasta ya pasada la medianoche. Donde empezaron a escuchar y a ver y a sentir algo extraño. Yo creo en ellos. Ellos me dicen que después de todos los movimientos que vieron entre las ramas, ahí en esos árboles, en esos árboles altos de más de 20 metros de altura, por allá es donde ellos vieron o sintieron algo diferente. Es decir, ahí en esos árboles vieron figuras semi-humanas, figuras, pues, que ellos dicen que no son de este mundo. Voy a prender mis lámparas porque ya de plano la oscuridad me ganó. A ver, voy a, permítame, a ver, aquí está. Allá, mire, en esos árboles, vean nada más el tamaño. Ahí es donde estoy yo apuntando. Ahí es donde ellos, en las fotos que me mandaron, ahí se dejaban ver. Apenas está cayendo la noche, pero ahorita vamos a ver en lo más oscuro. Ahí es donde hay figuras, o había figuras en los videos y en las fotos, en donde se dejan ver muchos humanoides, fantasmas, seres muy tenebrosos. Yo alcancé a contar 14 figuras alrededor de estas arboledas y, pues, el testimonio es de más de una decena, son 11 muchachos, 11 jóvenes que tienen evidencia física. Yo vengo a tratar de entender, no estoy viendo ni sintiendo nada. Normalmente yo no veo, yo más bien he sentido, sí he escuchado voces en otras ocasiones, escucho susurros, escucho resuellos. Y las veces que he visto algo, pues yo le trato de encontrar otra explicación. Quiero que me acompañe a caminar por ese sendero, que si acaso, haciendo honor a la verdad, siento alguna curiosidad por ir hacia allá. Allá no sé por qué, pero acompáñenme para aquellos rumbos. Hay una película, hay una película de terror, para que más o menos poner en contexto, que en español se llama, si alguien puede ponerlo en comentario, pero en español se llama El Regreso del Demonio. Ahí sale una figura, pues el mismo nombre lo dice, sale una figura de un personaje oscuro, pues tenebroso. Así son las fotos que me enviaron estos jóvenes, porque ellos argumentan, estos son los árboles, mire. Ellos argumentan, vamos a seguir caminando. Y no solamente argumentan, sino que me enviaron videos, me enviaron fotos. Y uno como que siente cuando alguien está, pues diciendo la verdad, o su verdad, o lo que creen que es la verdad. Yo no tengo por qué dudar, pero el mismo sentido del humano, pues a veces nos hace descartar o filtrar ciertos casos. Pero en toda esta área, que estamos rodeados de árboles, ellos estuvieron aquí pasando una velada, vinieron a acampar. Estaban tomando, divirtiéndose como jóvenes. A medianoche empezaron a sentir, pues algo extraño, como que alguien los miraba. Les aventaban con piedras. Cosas extrañas que ellos creían que eran ellos mismos que se estaban haciendo bromas. Ahí escucho algo. Escuché algo por aquí, pero ha de ser un animal. Un animal grande. Antes, yo tengo varias horas aquí y vi algo extraño que se los quiero mostrar. Algo raro para mi ver. Escuchen el ruido, hay algo extraño aquí. A ver, les quiero mostrar algo. Platicando con gente de aquí del área, de la región, pues ellos conocen todas las historias locales, regionales. Estuve platicando los últimos dos días con unos señores ya mayores. Ellos me dicen que supieron del caso de los jóvenes. Pero antes de eso, me comentan que hace aproximadamente 30, 40 años, esta área era por donde, pues se trasladaba gente de un lugar a otro, a la orilla del río. Aquí, en las rancherías, en los pueblos. Y se daban mucho los suicidios. Es lo único extraño que ellos me comentan, que en estos árboles, en esta área, exactamente en esta área, no sé en qué árbol, pero mucha gente se suicidaba. No sé a qué se debía. A gente que normalmente no tenía problemas venir, se suicidaba aquí. Y escucho otro ruido. He estado escuchando ruidos, pero no son ruidos que me preocupen de algo paranormal. Vean nada más la altura de esos árboles. Siguiendo con lo que yo les estaba comentando, estos jóvenes, pues ellos sintieron lo extraño. Y a medianoche ya, al calor de las copas, pues, ellos buscaban aquí al ras del piso, al ras del suelo. Lo buscaban, la extrañeza, lo paranormal, lo raro. Pero la sorpresa de ellos es que no estaba aquí al ras del suelo, sino que estaba allá, en la copa de los árboles. Ese ser paranormal que yo les comento. No sé si se llame así la película. Se llama El regreso del demonio. Bueno, es lo más parecido y el ejemplo que yo le puedo dar. Voy a caminar un poco más allá. Aquí es donde escuché yo el ruido. Ya cayó más la noche. Pero no hay nada que yo sienta y que tenga por qué expresárselo expresárselo como para que ustedes sientan algo que no estoy sintiendo, pues. Yo creo que soy un mal narrador a lo mejor o no soy la persona que pueda investigar estos eventos porque, pues, no tengo por qué decir algo que no sienta. Más allá de ruidos extraños. Está muy accidentado aquí el terreno. Pero, nada que no pueda sortear. Ya está muy oscuro. Ya creo que van a dar las 10 de la noche. Ese sendero está muy, muy profundo. Ese árbol está inmenso. Vamos para allá. No veo nada. Esto que les voy a mostrar es algo que yo vi raro y que no lo he tocado porque me causa mucha extrañeza. Esta es una soga. No sé si la alcancen a apreciar. Esta es una soga que, a simple vista, se ve una soga muy vieja, muy antigua, muy dañada por los elementos. Y, poniéndolo en contexto y recordando lo que me dicen las personas de aquí de la región, pues, esta área era conocida por múltiples suicidios. No quiero pensar que esta soga pudiera haber sido utilizada, pues, para suicidarse a alguna persona. No lo sé. Sigo escuchando ruidos más al fondo y entre más camino los sigo escuchando lejos. Es decir, nunca los alcanzo. Pero, pues, a lo mejor es un animal que me huye. No veo nada en los árboles. Voy a seguir. Voy a ver si alcanzo ese ruido. Este árbol en específico, este, es el de una de las fotos, aquí en este árbol, aquí, bueno, en ambos árboles, principalmente en este, lo tengo muy identificado. Y es donde, pues, se dejan ver esas siluetas, esos seres que aparecen en varias fotos, en varios videos de varios celulares. Pues, ahorita no aparece nada. Yo respeto mucho estos temas. Yo siempre estoy rodeado de esta arboleda. Siempre trato de mantener un respeto, un equilibrio, porque no he visto, pero sí he sentido yo algo paranormal a lo largo de mi vida. Principalmente voces, resuellos y respiraciones al lado mío. Vean nada más la altura de esos árboles. Son inmensos. Voy a seguir caminando hacia allá. Aquí la hoja está muy seca, ¿no? Cualquier paso a la redonda se escucha de algún animal. Hay muchos insectos que ya se me están subiendo. Pues, siguen la luz. Vean nada más. Alcanza a ver todos esos insectos. Hasta ahorita, más allá de ruidos extraños, pues, no he visto nada. Yo quisiera un día llevarle imágenes a ustedes. Hay miles o millones de videos de imágenes en las redes sociales. No sé cuáles sean auténticas, cuáles no. Pero yo vengo aquí solo tratando de llevarles un contenido a ustedes que a final de cuentas pertenecen a la comunidad de Dross de lo paranormal y yo los respeto. Les he encontrado algún aprecio porque ustedes me han aceptado, pues. Mis videos no son editados, pero los hago con mucho cariño. Ojalá yo pudiera darles algo diferente. Si no, pues, algún día. A ver, voy a caminar para allá. Ya se me está acabando aquí la la leña, el pues, el el fuego aquí en esta parte. No sé, yo escucho cosas raras. Escucho voces. Es lo único que he escuchado en la oscuridad. No solamente aquí, sino otras veces que he acampado. Algunas veces he grabado y se alcanzan a escuchar esos gritos, esas voces, pero, pues, yo se los atribuyo a otra explicación. Aunque, pues, si alguien quiere darle el nombre de paranormal, pues, yo lo respeto. Vine aquí porque los jóvenes quiero mandarle a Matías, Matías Sánchez, quiero mandarle pues, todos mis respetos y un agradecimiento por haberme enviado ese caso. Aquí estoy, no veo nada extraño, nada raro. Vengo con el alma tranquila, en paz, por si existe algo paranormal, algún alma por aquí, pues, vengo en son de paz. No vengo de fascineroso, ni de irrespetuoso. Pero también abierto de que si me llega a aparecer de frente algo, pues, no sé cómo voy a reaccionar. cuando cae la oscuridad, cuando me transporto a estos temas paranormales, siento una tranquilidad que normalmente no la tengo de día. Yo de día hago mi contenido en Facebook con mis animalitos, con la luz, con el sol, con alegría. Cuando cae la oscuridad, siento cierto respeto y ese respeto pues es el que se merece cualquier ser paranormal, cualquier alma que esté vagando por aquí o por allá. Y yo no tengo por qué venir aquí ni tratando de encontrarle el lado chistoso, sino más bien de manera respetuosa. no hay nada, no encontré nada. A ver, voy a seguir caminando otro poquito. Ese es otro de los árboles donde se dejaron ver esos seres extraños. No veo nada. Muchas veces cuando subo el video, ustedes detectan algo que yo no detecté. Casi siempre estoy viendo la pantalla de noche, pero a veces volteo mi mirada, mire, vea mi luz, la volteo y no necesariamente estoy viendo siempre la pantalla. Entonces hay gente que me reclama que si no alcancé a ver, que si estoy ciego, pues no, pero me cuido aquí de algún animal. Entonces volteo en mi visión periférica. No encontré nada. Siento extrañeza nada más. La propia de la oscuridad. No encontré nada. No encontré algo que sea digno de mencionárselos a ustedes, ¿verdad? No puedo yo transmitirles algo que no sienta en este momento. Yo les agradezco mucho que sigan viendo mis videos, que me sigan escribiendo. Se los agradezco infinitamente. no estoy subiendo muchos videos pues porque no estoy acostumbrado a hacer este material a lo largo de mi vida. lo he grabado o lo he presenciado pero normalmente no no soy creador de contenido habitual. Pero tengan por seguro que voy a estar eventualmente grabando videos, subiéndolos y si ustedes me quieren enviar algún caso en donde yo pueda ir, viajar y sentir, pues se lo voy a agradecer. Escríbeme por favor a contacto arroba larranitanogales.com Dese una vuelta por mi canal de Facebook también. No sentí nada. Pura paz. Muchas gracias. Hasta luego.